La vieja Termina la polopía, me voy a meter a la guardia Uno coque en la piccola, otro coque en la polaina Apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María La vieja me dijo que tienen vela prendía Uno la prenden de noche, otro la apagan de día Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Pero que quítame la vela, María Para terminar la polopía, me voy a meter a la guardia Uno coque en la piccola, otro coque en la polaina Apágame la vela, María Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame la vela, María Apágame la vela, María, apágame la vela, María, pero que quítamela, María, pero que quítamela, María, pero que quítala.